Uno de los utensilios que muchos campesinos canarios utilizan en sus labores cotidianas es el cuchillo. Lo llevan colgado en su cintura y se podría afirmar que forma parte de su indumentaria. Pero este cuchillo, llamado también naife, tiene una serie de elementos que lo diferencia de todos los demás y que le ha hecho merecedor de un nombre propio, el cuchillo canario. La especialización en la fabricación de estos cuchillos se estableció en unas zonas concretas de la isla de Gran Canaria, especialmente en Telde y Guía. En esta última localidad, el joven Francisco Torres continúa ejerciendo esta actividad artesana que aprendió de su padre. Normalmente es un herrero el que suministra a Paco las hojas ya modeladas de los cuchillos. No obstante, el cuchillero tiene su pequeña fragua para algunos trabajos especiales y para darle los últimos toques personales a las hojas adquiridas. La fabricación de un cuchillo canario comienza con el modelado de la hoja a partir de una pletina de acero. Paco Torres calienta al rojo vivo el metal para estirarlo después y darle forma con el martillo en el yunque. En este proceso llamado tajar el cuchillo, el artesano consigue un aplanamiento uniforme de la hoja con su forma característica. La espiga, que alojará al mango o cabo queda también formada y diferenciada de la hoja. Para darle el temple al acero, el cuchillero lo calienta al rojo vivo y lo introduce primero en aceite y después en agua. En la piedra de afilar, Paco hace el repaso final de la hoja, dándole la forma especial que tienen los cuchillos canarios. Antiguamente, este trabajo se hacía en afiladoras de agua o accionadas con el pie. El cuerno de macho cabrío y el de carnero es el material más utilizado por los cuchilleros gran canarios en la decoración del mango o cabo. A veces, se suele emplear también el cuerno de vaca atendiendo a su coloración. El cuchillero divide cada cuerno para obtener de él los trozos más grandes y planos que pueda. Después, calienta con el soplete los fragmentos para darles maleabilidad y poder estirarlos. Este proceso de aplanar las láminas de cuerno lo realiza presionándolas entre dos placas de chapa. Cuando las láminas ya están frías, Paco las divide en pequeños cuadrados para agujerearlos por su centro y darles después la forma redondeada con la lima. Carlos Sánchez ayuda a Paco en la fabricación de los cuchillos. Con una laminadora estira y aplana las piezas de metal para dejarlas con el grueso deseado. Son varios los tipos de metales que se suelen utilizar en la decoración de los cuchillos canarios. Alpaca, níquel, latón, cobre, aluminio, oro, plata... De su elección dependerá el precio del producto final. Normalmente se utiliza la alpaca, tanto para preparar las arandelas separadoras de las piezas de cuerno como para las tiras necesarias en las incrustaciones. Los dos casquillos que rematan el cabo del cuchillo también los obtiene de las finas tiras metálicas. Tras darles la forma troncocónica, cierra la chapa con una soldadura del mismo metal. El encabado consiste en ajustar todas las piezas que van a formar el mango. El cuchillero las coloca una a una y en el orden que ya tiene preestablecido buscando la simetría en torno a la pieza central. Es el momento de comprobar la relación de tamaño entre la hoja y el cabo, ya que éste, normalmente, mide una tercera parte del cuchillo. Cuando ya tiene todo el material preparado redondea el cabo con la lima dándole la forma definitiva. Ahora, debe desencabar las piezas para trabajarlas por separado, pero conservando el orden y la combinación de colores que ha dado al cabo. Llega el momento de hacer las incrustaciones. Paco se convierte ahora en un delicado orfebre que, con habilidad, crea formas y dibujos en el borde de cada una de las piezas sin romper la armonía del conjunto final. Con una pequeña sierra, Paco hace un corte en el borde de cada pieza y embute en ella la lámina de metal. Son varios los motivos decorativos grancanarios. Cruzada, derecha, espinilla, ojo de gallo, espiga, cruces... En el encabado definitivo del cuchillo ya se comienza a apreciar la belleza del conjunto del mango. Primero, Paco ensarta el casquillo inferior en el acero y sobre él, una a una, y ordenadamente, va colocando las piezas ya repasadas para que ajusten con precisión. El número de piezas siempre es impar porque hay una en el centro y las que están por encima y debajo de ella tienen que guardar la simetría. El cuchillero va alternando entre las piezas las arandelas separadoras que ha cortado previamente y que darán continuidad a las líneas metálicas del dibujo. Cuando el cabo ya está montado y cerrado con el casquillo, Paco lo repasa con la lima para quitar lo sobrante de las arandelas y las incrustaciones y dejar la superficie uniforme. Carlos se encarga de dar el repaso final al cabo con una lima más fina. Son varios los pequeños detalles y retoques necesarios para dejar bien terminado un cuchillo canario. El remache cierra el cuchillo por su parte superior y aunque apenas resalta en el conjunto es un minucioso trabajo de ajuste y precisión. Para decorar los casquillos, que resaltan por su superficie lisa, Carlos traza con la sierra para diferentes motivos geométricos. El repaso final con la tela de lija dejará el mango o cabo totalmente terminado. Solo falta pues terminar la hoja. Paco realiza esta fase en la piedra de afilar donde consigue sacarle el brillo propio del acero. Hoy la demanda de cuchillos canarios ha aumentado, no como herramienta de trabajo sino como distinguido objeto de regalo. Una generación de jóvenes cuchilleros ha retomado esta artesanía tradicional cuyo origen, según algunos autores, está en la colonización inglesa y de allí viene su nombre popular de Naife. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias!